Tras revelarse los resultados de la investigación independiente, donde se demuestra que Lady Dee fue engañada por el periodista Martin Bashir para obtener la famosa entrevista que concedió a la BBC en 1995, donde la aristócrata hizo revelaciones sorprendentes, otra historia más se ha sumado a la polémica. Las disculpas por parte de los acusados ya llegaron, pero esto no ha sido suficiente para los hijos de la fallecida Diana, su hijo mayor, el príncipe Guillermo, aseguró que las manipulaciones y falsa información que este hombre dio a su madre contribuyeron de forma significativa en el miedo, la paranoia y el aislamiento que ella vivió. En aquella controversial entrevista Martin Bashir usó métodos poco ortodoxos para lograr que Lady Dee se sintiera en confianza con él y empleó pruebas falsas para convencerla de que estaba siendo espiada. Tras eso obtuvo por parte de la exesposa del príncipe Carlos el relato sobre las infidelidades de su marido, un escándalo real que se dio en aquel momento. Pero todo indica que las poco profesionales prácticas del periodista de la cadena televisiva son algo habitual, y en esta ocasión otro famoso fue la víctima de sus bajas maniobras para conseguir la atención de todos. Ahora son los familiares del cantante Michael Jackson quienes acusan a Martin Bashir, asegurando que hizo lo mismo con el fallecido rey del pop. Ha sido un hermano del cantante Tito, quien dio un paso al frente y aseguró que el comunicador empleó esas maniobras que utilizó con Lady Dee, por lo que exige disculpas públicas por la manipulación de imágenes y periodismo cinética que ejerció la entrevista que realizó al artista en el 2003 en su rancho de Neverland, donde Bashir hizo más hincapié en la relación de Jackson con los menores de edad. El juicio que se dio en el 2005 fue uno de los hechos que rompió por completo a Michael Jackson y, según aseguró su sobrino Taj, en parte culpa del comentado programa que Martin Bashir realizó en su momento y conllevó de cierta forma al trágico desenlace del famoso. El juicio de 2005 lo rompió. Al parecer Lady Dee y Michael Jackson fueron dos víctimas de la manipulación de Martin Bashir, quien se basó en malas jugadas para alcanzar la fama y la atención de dos figuras a costa de un precio muy alto para ellos. Gracias por ver el video.